¡Abananamílaro! ¡Un, dos, tres! ¡Abananamílaro! ¡Abananamílaro! Bienvenidos a Gallery Nights TV y en esta ocasión me alegra porque voy a presentar al artista plástico Rogelio Policelo. ¡Vamos, Pole! ¡Va la nota! Para mí ser artista significa hacer todo con pasión. Mi trabajo en realidad tiene que ver con la construcción y con la deconstrucción de esas mismas imágenes. Siempre me fascinó la idea de dibujar previamente, de planear y después de distorsionar todo. Mi obra se modificó con el paso de los tiempos y se unificó también. En general, vuelvo a mis primeros dibujos y vuelvo a trabajar con una mirada diferente, con un caos diferente. Las imágenes se distorsionan, pero siguen teniendo la base de ese entonces. Para trabajar realmente necesito este lugar que ya se ha hecho mi piel y la compañía de mi hermano Osvaldo, un poco de buena música clásica, baja y ópera y todo el desorden que me rodea. Mi mayor sueño como artista es estar despierto y convertirme en un mago. Mi trabajo, en realidad, tiene mucho que ver con la magia. Tiene que ver con el poder mirar a través, despiar, de mirar lo que pasa en otros mundos o en este mundo. Esa situación de multiplicar y distorsionar las imágenes son las que realmente me hacen pensar en que quiero soñar con estar despierto y no dejar de trabajar nunca. Qué bueno que puedan visitar este estudio mágico. Hasta pronto. Gracias, Pole, por la nota. Y a ustedes, ya saben que hay mucho más Gallery Nights TV por A24.